¡Señor, venga! ¡Señor, venga! ¡Señor, venga! ¡Para los que tienen pelotas, dale eso! ¡Venga, sí, señor! ¡Hasta la señora! ¡Hasta la señora! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Helado! ¡Vamos! 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 Uy, Venga! ...de este gran recidimiento a Leila Chihuahua. Leila Chihuahua, la capitana del deporte de los perros... ...la de la ciudad de San Isabel se reconoce... ...y la de la ciudad de San Isabel se reconoce... ...de los otros leyes que te daré mi voto... ...y la ciudad de San Isabel se marcaba acá de ellos... ...y el primer número de Leila Chihuahua. El pueblo de San Isabel recibe... ...a un lugar de los grandes valores... ...que pudo dejar en alto el nombre del Perú... ...gracias Leila Chihuahua... ...gracias porque vas a tener que llevar nuevamente... ...la voz del pueblo hacia el Congreso... ...estamos muy convencidos... ...que vas a poner capitalidad... ...y vas a tener que dejar nuevamente... ...el nombre de los más necesitados... ...ante el Congreso de la República... ...te lo juro Leila que te daré mi voto... ...este 10 de abril... ...no te olvides de marcar el número 10... ...el número 10 de Leila Chihuahua... ...leila Chihuahua al Congreso... ...la capitana del deporte... ...que bonito se ve... ...o que el pueblo de San Isabel... ...requida, reconozca y agradezca... ...a una gran mujer... ...que verdaderamente dejó el nombre del Perú en alto... ...ella no irá al Congreso... ...para llenarse los soltillos de dinero... ...ella no irá al Congreso... ...y solamente va a ir... ...para llevar la voz del pueblo... ...muchas gracias a Santa Isabel... ...por darle tu apoyo... ...por darle tu respaldo... ...y ella será la única... ...quien llevará y sabrá llevar... ...tu voz hasta el Congreso de la República... ...por los niños... ...por las mujeres... ...que muchas veces padecen... ...el presidente... ...estaba con todos... ...una directiva... ...gracias... ...remarca... ...la Karen Keiko... ...y escribe... ...el número 10... ...de Leyla Chihuahua... ...el día de San Luis... ...la tipo... ...ahí...